Le agradecemos mucho que nos atienda la doctora Florencia Brugeser, Florencia Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena te saludan aquí desde la radio y el canal del ECO. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias y gracias también por aceptar la nota así tan rápido. No, porque estábamos, no digo preocupados, pero hubo un cambio de tendencia que obviamente en un día no marca nada, suponemos nosotros, respecto al tema de los positivos de COVID, pasamos de tener dos o tres casos a seis, queríamos simplemente una lectura de esto y saber si dentro de los casos positivos nuevos, estos que se comunicaron en el parte de ayer, responde a gente grande o responde más bien a chicos. Sí, 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 obviamente veníamos con una buena tendencia y tenemos algunos casos más. Bueno, estos casos son de un brote muy específico que estábamos investigando, digamos, un primer caso que había tenido contacto con otro brote en otra localidad y que, bueno, nada, se había programado ya para el día lunes hacer, digamos, el hisopado a todos los contactos estrechos que estaban aislados ya y dentro de estos contactos estrechos donde aparecieron estos casos positivos, que son contactos familiares y un contacto estrecho no familiar. Entonces, digamos, un poco obedecen todos a como un mismo brote que obviamente que ya está investigado, o sea, que ya está en investigación y que ya están todos los contactos aislados, así que, digamos, es muy específico y muy puntual, digamos, estos casos. Y bueno, eso nos deja un poco más tranquilos porque uno sabe que cuando hay un caso y hay muchos contactos, puede haber algunos positivos, ¿no? ¿El caso original de este brote es un adolescente? Es un adolescente, sí. ¿Y habría estado en alguna actividad o fiesta social fuera de Tandil, en Buenos Aires? Exactamente, sí. Bien. Y este adolescente luego, bueno, me imagino adolescente y familia. Sí, 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 estuvieron aislados, ellos estaban, digamos, asintomáticos, hay alguno que empezó, sí, con algún síntoma y, digamos, el hisopado fue del primer caso positivo estando asintomático y fue positivo. Así que el aislamiento se hizo, digamos, en ese momento, digamos, en realidad cuando hubo la información de que en el lugar donde habían estado había otros casos positivos, digamos, la familia, digamos, muy correctamente hizo el aislamiento, avisó y bueno, y se hisoparon. Y en ese momento apareció el primer positivo y después, obviamente, el aislamiento de todos los contactos de ellos y bueno, y ahí se programó hacer el hisopado a todos que se disolvieron y por eso también que tuvimos, digamos, muchos más casos, ¿no?, estos días. ¿A cuántos contactos, porque tengo entendido, corregidme por favor si me equivoco, que este adolescente, bueno, continuó con su actividad aquí en la ciudad y obviamente interactuó con compañeros, con otros chicos, ¿a cuántos chicos hubo que hisopar? No, no tengo bien el listado, pero creo que fueron casi 40 personas las que se hisoparon con contactos. Correcto. Y eso ocurrió porque, bueno, no había habido todavía sintomatología que hiciera presuponer un aislamiento, por eso, digamos, este adolescente continúa interactuando normalmente. No, no, es que ellos, en el momento en que se enteran, digamos, de que tenían un contacto en ese lugar donde ellos habían estado positivo, ahí se aísla, pero estaban sintomas y con los vidas previos se había ocurrido porque obviamente no tenía información de que hubiera algún caso positivo. Correcto. ¿Hay algún, bueno, establecimiento educativo al cual esta persona concurra, que haya tenido que, bueno, también tomar algún tipo de medidas? Sí, sí, obviamente nos contactamos con el establecimiento educativo y se hicieron los aislamientos, se hizo, vamos a hisopar los docentes y alumnos. Bien, y de esos hisopados, solamente tres positivos. Sí, 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 eso es lo que hemos informado son los que han sido positivos. Acá nos fueron, creo, 37 alumnos y 7 docentes. ¿Podés reiterar ese número? 37 alumnos y 7 docentes. Correcto. Y allí solamente tres positivos. Me imagino que estarán, digo, al ser un caso originado en Capital Federal, estarán también, y esto demora más tiempo, investigando si se trata o no de la variante Delta. Sí, sí, la muestra del primer caso ya fue enviada y, digamos, al hospital Ricardo Uribe, que hace secuenciación, y entiendo que, creo que en esta semana sepamos el resultado o sepamos para cuándo va a estar. Correcto. No alcancé a entender, doctora, creo que usted decía que, bueno, estos tres casos positivos del día de ayer corresponden al grupo familiar, no al grupo del establecimiento educativo, ¿no? En realidad, digamos, hay familiares y del establecimiento educativo. Ah, de ambos sectores, digamos. Sí, sí, sí. ¿Podrían aparecer, digamos, del mismo grupo más casos positivos o estiman que ya con lo que se hizo debería frenar acá, digamos, el conteo de casos de este grupo? Digamos, el aislamiento son del último contacto 10 días. Todavía estamos en el periodo de aislamiento. Se hizo el hisopado, si mal no recuerdo, al séptimo día. Y, bueno, y eventualmente también puede aparecer alguna sintomatología en estos días que todavía hay aislamiento. Así que, bueno, eventualmente si aparece alguna sintomatología se volverá a aislamiento. Básicamente, en este momento en el que estamos viviendo con tan pocos casos y, bueno, algún brote por aquí dando vuelta, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para la comunidad de Tandil en este momento? Bueno, bueno, las principales recomendaciones, obviamente, es que ante el primer síntoma tienen que consultar, seguir utilizando el barbijo en los lugares cerrados, en que no hay ventilación o que uno no puede mantener la distancia con el resto. Obviamente, el lavado de manos. Y, vemos, creo que lo más importante es, obviamente, acceder a la vacunación si aún no lo han hecho o, en el caso de las personas que en este momento tengan indicado la tercera dosis, que las personas inmunocomprometidas o las mayores de 50 que recibieron SinoFar, que, bueno, ya se están enviando los turnos, que, bueno, obviamente quieren que se vayan a vacunar. ¿Este adolescente primer caso estaba vacunado? Creo que sí. No, llamaba la atención este planteo. Primera, segunda dosis, no, ya es demasiada información, Florencia. No tengo justo acá, justo que me llamaron. No, no importa. Tengo acá bien los datos, pero creo que sí, había varios que estaban vacunados. Yo lo planteábamos, en realidad, también pensando en, digamos, cuántos chicos y adolescentes todavía faltan vacunar cuando por ahí concurren, no sé, a bailes, a encuentros sociales, boliches, donde por ahí no se, a ver, no se mantienen todas las medidas que, bueno, que siempre se pregonó, ¿verdad? Y que pese a estar bien, bueno, todavía deberíamos tener algunas cuestiones. Entonces, por ahí, este combo de juntadas masivas, en la mayoría de los casos sin barbijo y falta de vacunación, es un combo que por ahí preocupa. Sí, 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 totalmente. No estoy segura que estuviera vacunado, realmente. No lo recuerdo, porque había varios que sí estaban vacunados y, realmente, el primer positivo no recuerdo si estaba vacunado. Pero sí, obviamente, nosotros seguimos reforzando la idea de vacunar, porque, bueno, obviamente, la persona vacunada, más allá de que pueda tener pocos síntomas, tampoco transmite la enfermedad. Y eso creo que es también lo más importante, ¿no? Queda claro, queda claro. Florencia, gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. La doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga, forma parte del Comité de Seguimiento del COVID aquí en la ciudad de Tandil y es muy importante lo que nos contó, Rodolfo. Exactamente. Bueno, confirmándonos algunas informaciones que tienen que ver con este nuevo foco que se ha dado puntual, aparentemente, en un grupo de personas. Se trata de un brote pequeño hasta el momento. Se trata de un adolescente que estuvo en un evento social en Buenos Aires. Creo que se trató de un casamiento con su familia. Luego vino aquí a la ciudad de Tandil. hubo síntomas, se hisopó, dio positivo y luego se hisopó a la familia y al grupo de compañeros y docentes. De todos ellos, tres dieron positivo. ¿Digo bien? Exactamente, tres que dieron positivo. Bueno, y hay que destacar que algunos son familiares de estos tres y otros son del grupo escolar. Por eso es que ayer incluso subió tanto el número de, bueno, muestras procesadas, 164. Y bueno, hay que destacar también que solamente permanece internada una persona en terapia intensiva, que es la persona que venía previamente ya transitando justamente con el cuadro de COVID.